La emergencia ocurrió durante la noche del miércoles, momentos en que Bomberos debió acudir a sofocar un fuego en la parte de la estructura exterior del local Rincón de Adela, ubicada en la intersección de calle San Martín con Urmeneta. El comandante de Bomberos de Puerto Montfelipe Sotomayor explicó que parte del trabajo se focalizó en la extinción de las llamas y verificar si existía propagación a los pisos superiores del edificio donde está ubicado el restaurante. Hemos despachado cuatro unidades al lugar, habríamos tenido fuego en el sector exterior de este restaurante, tenemos a los peritos trabajando en el lugar, en términos de volumen de fuego y área afectada prácticamente son las sillas y alguna parte de la estructura exterior, sin mayores daños, la situación está controlada y hasta el minuto está trabajando el departamento técnico en el lugar. ¿Es la terraza la que arregla? Es la terraza de la cardio. Estamos investigando origen y causa, esa es la labor en este minuto. Posterior al control del fuego se realizaron los trabajos de peritaje de parte del departamento técnico de Bomberos y de personal especializado de la Ocari y la sección de investigación policial de Carabineros SIP, pudiendo establecer que el fuego había sido causado por un sujeto que momentos antes había sido aprendido por personal policial. El hombre fue por esto a disposición de tribunales quedando en prisión preventiva por un plazo de 90 días en calidad de imputado por el delito de incendio. Se trata de un imputado quien a lo largo de las 21 a 40 horas aproximadamente se dirige hasta este restaurante y procede a incendiar la terraza, lo que implicó la oportuna reacción tanto de carabineros como personal de bomberos quienes llegaron al lugar ya que el incendio habría alcanzado el tendido eléctrico y gracias, como ya lo señalé, a la acción oportuna de carabineros se pudo evitar una tragedia o un mal mayor. El imputado fue grabado, se pudo visualizar a través de las cámaras de televigilancia en el momento en que se acerca al lugar y efectúa esta maniobra de encender fuego, siendo detenido en flagrancia en el lugar. Señalar que se hizo un trabajo bastante cautivo en el sitio suceso por parte del personal de la segunda comisaría y del abocar por instrucción de esta fiscal. El imputado fue formalizado por el delito de incendio, que es necesario señalar que tiene una pena bastante alta, sobre todo cuando se realiza en lugares poblados, con el peligro inminente de ocasionar daño a la propiedad como a la salud o a la integridad física en general de las personas. Por parte del Ministerio Público, el sujeto seguirá detenido en la cárcel de Puerto Montt por el plazo que dure este proceso de investigación, el que será liderado por personal especializado de carabineros.